Tres atentados con bomba contra las fuerzas de seguridad afganas dejaron al menos 11 muertos y 10 heridos. El Talibán reclamó la autoría de los dos ataques. El primer hecho ocurrió en la provincia de Laugar, donde un suicida uniformado se infiltró en un cuartel de la policía e hizo estallar una bomba que asesinó a ocho oficiales y un civil. El segundo atentado se registró en la provincia de Nankarhar, donde tres policías murieron por una motobomba y el tercero se produjo en una universidad de Kabul, donde tres civiles resultaron heridos.